Desde la duna de Piló, donde ayer nos fuimos a Pañá, a la torre, a la playa, en la duna de Piló. Bahía del Cachón. Los niños que se van a tirar ahora mismo, Juan que también se va a tirar. Y la duna y el mar. Para el verde y para abajo. Preparados, listos, que voy yo primero y ya no vais vosotros. ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Bajamos hasta abajo o qué? ¡Ostriis ahora para subir! ¡Ostriis se baja la arena! Toma, como va a subir me va a tirar para abajo. No puedo, que tengo las manos ya en la salida. Ah, vale. Pueden agotar. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!